La congelación del presupuesto en la Casa Real en 2023 por tercer año consecutivo aboca a la Jefatura del Estado a llevar a cabo una serie de ajustes presupuestarios en el próximo año. Es un caso único porque todos los ministerios y organismos públicos de la Administración van a tener presupuestos con mayor dinero el próximo año. Sin embargo, la Casa Real se encuentra con las cuentas congeladas desde 2019, una situación inédita y en la que va a obligar a Felipe VI y a todo su equipo a llevar a cabo una serie de recortes. ¿Dónde? Básicamente en inversiones y en gastos corrientes que se verán reducidos en los próximos meses en detrimento del plan de transformación digital que lleva a cabo la Casa Real desde 2019 y que, por ejemplo, este último año se ha incrementado esa partida en un 34%. No será tanto para 2023, pero esos ajustes están ahí y Casa Real tendrá que apretarse el cinturón siendo el único caso en toda la Administración General del Estado. Si quiere leer más información sobre esta cuestión, entre en deoyectif.com.